Lo que me vayas a dar, dámelo ahora Lo que me vayas a dar, dámelo ahora No esperes que yo me muera para luego llevarme flores Lo que tú me vayas a dar, dámelo ahora, no te demore Dame un beso de tu boca y un abracito sincero Que me haga vibrar el alma y entremezca mi cuerpo entero Si tú me lo vas a dar, es en vida que yo lo quiero Lo que me vayas a dar, dámelo ahora Lo que me vayas a dar, dámelo ahora Si me vas a dar un chiste de tu amor, dámelo ahora Lo que me vayas a dar, dámelo ahora Si tú me vas a dar un regalo, dámelo ahora No esperes que yo me muera, dámelo ahora Lo que me vayas a dar, dámelo ahora Lo que me vayas a dar, dámelo ahora Oye Michael Miguel, y lo que me vayas a dar, dámelo en vida Es mejor vivo pobre que un millonario muerto Lo que me vayas a dar, dámelo ahora 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 Lo esperes que yo me muera para luego estar dando pena Lo que tú me vayas a dar, dámelo ahora mi nena Me gusta como camina y el tumbao de su cadera Ven dame eso mamita, no sea tan agujera Porque un macho como yo no se consigue donde quiera Lo que me vayas a dar, dámelo ahora Lo que me vayas a dar, dámelo ahora Lo que tengas para mí Dámelo ahora Si tú me vas a dar un regalo Dámelo ahora Si tú me vas a dar cariño Dámelo ahora No esperes que yo me muera Dámelo ahora Lo que tengas para mí Dámelo ahora Lo que me vayas a dar, dámelo ahora Lo que me vayas a dar, dámelo ahora, dámelo ahora Y recuerda que nadie es mejor que nadie Es ahora que lo quiero Mercedes, ven, ven Mercedes Mercedes, ven, ven Mercedes Quítate que llegué yo ¿Qué? ¿Eudis? La G, la G, la G, la G, la G Mercedes, ven, ven Mercedes Vuelve ya con tu marido Como yo nadie te quiere Mercedes, ven, ven Mercedes Sálvale la vida a un hombre Que de amor por ti se muere Mercedes, ven, ven Mercedes Nuestra casa está vacía Porque a otra lo prefiere Y tu almohada De su sitio no se mueve Tu pantalocito corto De su sitio no se mueve Y la bata transparente De su sitio no se mueve Y la mesita de noche De su sitio no se mueve Mercedes, ven, ven Mercedes Mercedes, ven, ven Mercedes ¿Esa le gusta a Johnny Vázquez? Y a mi gente de las piñas Y a mi público que no tenga miedo Que yo no me doblo Yo sigo ahí como un cañón Rudy Rosario Y Rudy Torino Esta noche estamos en Sunami Mercedes, ven, ven Mercedes Sálvale la vida a un hombre Que de amor por ti se muere Mercedes, ven, ven Mercedes Nuestra casa está vacía Porque a otra lo prefiere Y tu almohada De su sitio no se mueve Tu pantalocito corto De su sitio no se mueve Y tu bata transparente De su sitio no se mueve Y la mesita de noche De su sitio no se mueve Mercedes, ven, ven Mercedes 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 ¡Felicidades a todos los cutores del mundo! En especial a la República Dominicana Con su presidenta Ana Deysi A la cabeza ¿Tú sabes quién es? ¿Quién? ¡Cauli! ¡Lati, lati, 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 lati! ¡Felicidades a todos los cutores del mundo!